Música 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 Yyyy, hey que tal gente de youtube Se me ven desde otro video gameplay Estamos en el 007T de Jaze Bon Ya configurado tambien varias Cosillas del sonido, espero, espero que se escuche bien Espero que se escuche bien Porque ya, ya basta no? Que se escuche todo gacho que no escuche nada aquí No que no escuche mi voz Mi voz es la que, es la dulce Vamos a caernos para que vean el video Música 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 Ok, tengo que entrar ahi supuestamente Música Ok Tengo que entrar ahi supuestamente Ok Ok Muy bien, tengo que entrar Osea, tengo que entrar para ver que pecs, no? Osea, vamos a ver que pecs, no? Vamos a ver, no? Espero que estén bien el dedo y que el día de 10 martes, martes de gameplay Ya saben que los gameplays siempre surgen este pedo Ya saben, eh? Vamos a darle que pedo, espero que les guste porque Mucha gente que no les guste y hay mucha gente Ah no, este si me gusta, ah no Ok Yo me acuerdo que este lo habiamos pasado Este, vamos para aca Tenemos que ir al sensor, a ver Pues Ok Espérate Ala Uy mamá, me movi tantito wey, luego luego Oh Ay wey Vale Vale pero ya Bájale de huevo, espérate Bájale de huevo, no mames Ok, que tengo que bajar, bueno, tenemos que subir hacia arriba Güey, no mas me queda una vida wey No mames Vale Vale perros, ahora se sacan la pinche escupetona La verga, eh? Ah wey Bueno ok, vamos Vamos a agarrar el pinche chaleco El chaleco O ese Full, ok Vamos Aquí hay uno Espera que me hizo quitar todo el... Fuck Bueno, vámonos pues Vámonos Por aca? Por aca Ok, necesito la llave, muy bien Bueno ok, vámonos Acá hay un chistero Ok, el vato esta bien Tenemos que ir por la llave, huevo Vámonos 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 perros Que ya tengo la llave, muy bien Vámonos por la llave Vamos a... A llevarnos este pedo para allá A ver qué pedo, no? Vamos a ver qué pedo A ver qué pedo A ver qué pedo A ver qué pedo Cércate allí Ahí está Bueno, aquí no tengo nada bueno, es pura vida bueno Eh, casi casi me matan aquí todos, venga, no manches Vámonos ¿Puedo bajarme por aquí? ¿Se puede bajar? Ay no No, por favor Así sí Bueno, el lavador ya está Entonces vámonos Vámonos A ver qué pedo Vámonos No sé para dónde tengo que ir bueno Espérate Vámonos 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 Acá Sigiloso Acá Sigiloso Acá No hay vida, güey No mames Acá van a matar a la fucking bitch No hay vida, güey No mames Ya está Vámonos Vámonos Para que no nos descubra, güey A la verga, vámonos Son misiones muy cortas, eh Sinceramente son muy cortas Ok, sigiloso Sigilosamente Sigilosamente Concentración, güey Concentración peruana, eh Concentración la pinche concentración A la verga, güey Fua, güey Sin esto Uy, una vida Se me salvó la vida Ay, no mames Fua, 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 fua El vato no me vio ¿Qué pedo? Todo lo demás si me han visto Esto no me vio Yo no tengo vida, güey Yo no tengo vida, güey Voy a matar a la fucking bitch No, aquí voy a morir No, aquí voy a morir Ahí era todo lo que tenía que hacer No tenía que hacer otra cosa No, no tenía que hacer otra cosa Vámonos Era todo, ¿no? Claro que sí Vámonos Entonces vámonos Se ha dado toda la vuelta, pues A ver que nos encontramos A ver que nos encontramos Nos encontramos unos pendejas acá Bueno, al menos No hay No hay este Lo mismo, güey Que siempre pasa De que todos los juegos Siempre aparecen los mismos monos Y ahí vas Matándolos uno por uno Ahí vas Sigilosamente Y vas Pa, 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 pa Bueno, pues vámonos entonces No hay nadie Bien Este piso no hay nada Vámonos A ver, pichos, güey Pican en el Pican en el Pican en el círculo, apu Que pongan Ahí está Vamos a otro piso, ¿no? O vamos para arriba Ok, vamos a otro piso, güey Destruí weapons ¡Hala, güey! Güey Avisen Como si nada Los vatos aparecian, güey Vamos a voltear tantito en la Vámonos Chica, ¿no? ¿Vámonos? Vámonos Bueno, en fin ¡Fuck! No tengo Mr. Bond Perdón por el... Bienvenido a Saigon Siempre es genial verte, Elliot No estaba planeando abrir este centro hasta mañana Pero estás justo en el tiempo para ayudarme a terminar escribiendo la historia inaugural. Eres un poco... ¡Si lo logro! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! Se me va a salvar, me va a salvar, me va a salvar. Si lo hago, si lo hago. Tengo que salir de aquí. Si lo hago, si lo hago, si lo hago, si lo hago. Si lo hago, si lo hago, si lo hago, si lo hago. No está. Bueno, espero que no salga más. ¡Ale! ¡Puedes la computadora! Es que, ok. ¡Vámonos! 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 ¡Puedo! ¡Aquí no hay nada! ¡Ah! Bueno, di una vueltas otra. Bueno, pero al menos agarré el disquete. Ok, tenía que agarrar. Vamos de regreso, pues. Ahorita ver si nos va a encontrar lo mismo. Esto no. ¡Vámonos! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Era por acá o no? Ok. ¡Aca! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Fuck! ¡Vámonos! ¡Puévame! Bueno... Muy bien. ¡Por aquí está! ¡Puévame! ¡Puévame! ¿Que? ¡What! Venga... ¿Venga cabrón? Venga... ¿Venga... ¡Venga! ¡Venga! No, pues nada, es por aquí, chaval, GG, entonces es por acá entonces, ah, por acá, eh, pues, pensé que antes destruían, ah, ok vámonos ya está, ahora sí vámonos con Ya fuimos con el disquete, ya estamos listos, entonces ya podemos irnos, pues, ¡vámonos! Creo, eh, no sé, a lo mejor. Ok, vámonos. ¿Qué pedo? WTF Típico, ahí vas de regreso. Juegos... Juegos Trolls. Juegos Trolls. Juegos Trolls. ¿Para dónde? Ahora sí, ¿para dónde? Qué raro Parece muy raro No, pues por acá no es A ver, vamos por acá No, no es Puede ser en elevador, ¿no? Le pico, pero no me dejan Acabó Entonces, ¿qué hace falta? ¿Destruir las máquinas? Listo, ya destruí todo Por acá no Se me hace que me ando No No, se me hace que andamos faltando algo Ah, espérate A ver, espérate A ver No, por acá no No entiendo Ya ves que luego que son bugs Este pinche mal A lo mejor tengo que destruir Las computadoras, ¿no? A ver A lo mejor sí A lo mejor sí No sé Pero ya tengo el acceso Ya agarro la tarjeta Ya agarro todo el test No entiendo No, en serio No entiendo Ah, espérame Vamos a ver Ah, ahí está Andale Misión completa Misión completa Misión completa Soy un pro en este juego Ah, es cierto No, es que ya había visto el elevador Pero no me lo di cuenta Y yo se me hacía raro Pero bueno, gente Yo me despido hasta aquí Ya estamos en las últimas dos misiones Ya estamos casi en las últimas La pasaré luego en un capítulo O la haceré en dos diferentes Ya depende a ver qué pedo, ¿no? Pero bueno Ya depende de las misiones Porque luego a veces están muy largas Como por ejemplo En esta me tocó Un poquito más larga De lo normal Pero bueno Vamos a ver en esta Qué pedo Que va a ser en el siguiente capítulo Pero bueno, gente Yo me despido hasta aquí Esperamos que les haya gustado Recuerden dejar una manita arriba Compartir este video con sus amigos Recuerden suscribirse a este bonito canal Y nos vemos en la próxima, gente Bye, gente Bye